Ay mírame de frente y dime, que hice que me duele tanto Miro al cielo y te imaginas, que la alegría que ilumina el día Sea congelado porque no te tengo Cuando te vayas, dejaré tu sombra colgada En mi ventana, y escribiré en el viento Tu última mirada Le mando un cordial saludo a Richard Llerena de Caprichosos TV en Bogotá Desde acá de Mangué Bolívar le mando un saludo a su servidor Luis, el poeta más conocido como yo me llamo Nelson Velázquez Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier deliz que tuve en el ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!